Personas dejaron de ir al aposento Y yo puedo ver como Jesús Estaba ahí en el aposento esperando Que tú fueses Te esperaba, estaba ahí diciendo Sé que va a venir, sé que va a venir Él va a venir, Él va a venir Él vendrá, Él viene Y de repente tú no aparecías Porque estabas liado o liado con internet Porque necesitabas tener más tiempo de ocio Y Él estaba anhelándote Él andía anhelándote Que mi Hijo vendrá Yo sé que Él va a venir Él viene, Él sabe lo que yo le hablo aquí a Él Y un día que no iba Al día siguiente Él decía Bueno, yo sé que hoy vendrá Hoy vendrá, Él va a venir Hoy vendrá, hoy seguro que viene Pero por otras cosas Volvías a no aparecer Sabes, hoy yo he visto El corazón de Dios Alegre, con júbilo Porque dije Hoy mi Hijo, hoy mi Hija Ha hecho un pacto conmigo Y vamos a retomar Esa amistad que teníamos Esa amistad Pongo mi vida en tu servicio Señor No será mucho pero yo la entregó Y si mis manos hoy en el corazón de Dios Y si mis manos hoy vacías están ¡Ay júbilo! ¡Ay júbilo! ¡Ay júbilo! ¡Ay júbilo! Puedo ir sin alas con tu gran rodeo de amor ¡Oh Jesús! Usa mis manos Señor Pongo mi vida en tu servicio Señor No será mucho pero el atreedor ¡Ay júbilo! ¡Ay júbilo! ¡Ay júbilo! Y si mis manos hoy vacías están Puedes sin alas con tu gran poder ¡Ay júbilo! Usa mis manos Señor Usa mis manos Usa mis manos Señor ¡Ay júbilo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video